Mi vida eres tú No, perdón, yo me comporto como un padre Últimamente te parece que te comportas como un padre No, me parece que sí Primero no me trato como un felpudo Ni tampoco me falta ser un felpudo Te trato como te mereces mi último No, te lo digo en serio Yo no soy un amigo tuyo de 18 años Yo soy tu padre Tu padre también está enamorado y está atravesando un momento delicado ¿Y cuándo me va a ayudar a mí mi padre? A ver, con mis cosas Toda la vida, lo único que te pido ese montón que es papá Que quiero cantar Aurora canta cosa que está buenísima ¿Y yo cuándo voy a cantar? Pero vos cantás todo el tiempo En la ducha, eso no suma Yo quiero cantar No vas a hacer una discográfica No sos un verdulero A ver Pero vos te crees que todos los chicos de 18 años Así hacen así y cantan Pero vos sos en ese mundo ¿Cómo no me podes ayudar? No porque estés en ese mundo Pará de decirte Ay, pero papá, pero podés tirar ¿Qué pasa? Pará un poco ¿Pero qué pasa que se están peleando así? ¡Prel! Que no me ayuda a mí Pero papá no se puede poner nervioso Vos tenés que cuidar este corazón Y vos vas al copete ¿Y con qué? ¿Por qué tengo que bajar el copete? ¿Por qué no me puedo enojar? No tengo derecho también Tenés derecho Pero dejaste la escuela y te estamos bancando en todas ¿Qué te pasa? ¡Qué me importa la escuela mamá! A la chica le pasa otra cosa ¿Qué te pasa? ¡Nada me pasa! No, no podés llorar Para mi mamá ¿Reacción exagerada a este conflicto? Pará, pará un poco Por favor ¿Qué? ¿Qué pasa mi mamá? ¿Qué pasó? No, te voy a pedir con Fede Ah, yo sé Se pilló mejor Se pilló con Federico mejor No ¿Cómo mejor? No, porque ese pido no me lo fumo Bueno ¿Tú te das cuenta que estoy mal? ¿Cómo mejor? Perdón, perdón, perdón Perdón por interrumpir Los voy a dejar solos Que vos con papi, ¿te entendés? Sí, sí Y vos con tu hija favorita también Bueno Me encantaría esperarte en la cama Con ese videíto No, 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 polaca, polaca No, no, me va a dar No digas esas cosas delante Mi amor, te pido mil disculpas Yo si estuve mal No llores Me partís el... ¿Lloras? No, ya está ¿Te pediste? ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? ¿Te gritó? ¿Te engañaste? Estoy muy triste, pa' Estoy muy triste O sea que en ese sentido No puedo mover la mano porque... Perdón si te grites, no te quería gritar No, 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 no Y nosotros estamos tristes Pero vamos a salir ¿Cómo se sufre por amor, no? No